Hoy es 4 de febrero, ayer 3 salió la noticia que Konami lanzó una lista de ajustes para lo que es el juego competitivo Si, juego competitivo, recalcaré esa parte y lo explicaré más adelante Y la rata de Pendulum Sorcerer, el Perfumable, ya Este video es para hablar de eso, pero les voy a hacer bien claro Se veía venir, se veía venir Otra cosa, voy a hablar de todos los puntos de vista De la parte de punto de vista del que no juega Pepe, del que armó el Pepe Y del por qué cada carta iba a estar banida, ya O limitada, ya Y del por qué dije para el competitivo, ya Bueno, vamos a empezar con el video Muy bien chicos, vamos a empezar con lo primero Vamos a explicar por qué dije esta lista solo para competitivos Porque esta lista solo es aplicable para regionales, OTS y UDS Entonces, ¿por qué digo esto? Porque muchos ya están llorando ¡No! ¡Mataron el mazo! No, no lo mataron, lo mataron solo para esos torneos Lamentablemente que son los contornos que valen Pero si en tu tienda quieres seguir jugando Pepe Nadie te puede decir nada porque Es... no se aplica a tu tienda, ya Esta lista se hace efectiva el 8 de febrero Así que cualquier torneo después del 8 de febrero Excepto el YCS, si no me equivoco Tiene que ser aplicable esta lista Muy bien Vamos ahora con las cartas que banearon y limitaron Banearon Performage Plushfire Performage Dama Joggler Tellar Knight Polemaius Limitaron Performable Skull Crobat Joker Performable Monkey Board Y Luzer Pendulum de Draco Slayer Ya Vamos por cartas Performage Plushfire Es una carta Era una carta que estaba mal hecha Su efecto se podía aplicar Aunque estuviera en la escala pendulo De invocar un monstruo Todos sabíamos el combo que existía Con Luzer Pendulum y Waverine Ice Es más, no entiendo por qué No tocaron esta carta Pero... tal vez... Ya, digo La cuestión es que Plushfire te da muchos pluses Muchos El monstruo tú lo reventabas en la zona pendulo ¡Pah! invoco uno Dama Joggler ¡Pah! remuevo y hago combo O Triclone para defender Doy y invocar el Dama Joggler El Plushfire de mi cementerio Flotaba Flotaba demasiado Si tú destruyes el Trapezet Magician Que había Plushfire Y si tenías un Plushfire en el cementerio Eh... Luego traías Triclone Triclone Y ahí reventabas Plushfire Y así seguías loopiando la defensa Del monstruo Además que si te reventaban Todo el campo de Performage Tú podías invocarlo en la zona pendulo Si tú tiras a Waverine Ice Y el oponente tenía Plushfire en la zona pendulo Te iba a doler igual a activarlo Porque iba a invocar uno Y así Plushfire era una carta estúpida A mi parecer era una carta Que sí o sí se iba a banear No tan pronto como pensaba Pero sí o sí se iba a banear ¿Ya? La siguiente carta es Dama Joggler Dama Joggler es una carta también demasiado buena Pero no creo que haya sido necesaria Mandarla baneada Si no tocas Waverine Ice Era una handtrap muy muy buena Contra que es Fairy Wind Shattering Arrow Waverine Ice incluso Cosas así que destruían muchas cosas también O hacían daño Incluso contra Blazing Mirror Force Ring of Destruction Etcétera Ahora También era muy buena Porque buscaba Era uno de los mejores payasos Básicos del deck Porque buscaba Te paraba Te podías salvar de lo que cae Cosmos Es más Se jugaba Maxi en el PP Contra Cosmos Para poder robar Dama Joggler Es más Si no robabas el Dama Joggler El OTK iba a caer Es más Maxi no tenía razón de vida Contra Cosmos Si no tenías Dama Joggler Ahora Que no está ahora Es otra cosa Pero Hubiera estado Aún hubiera sido aceptable No baneado Aceptable ¿Por qué? Porque era igual una handtrap buena ¿Ya? Que buscaba una vez Sí Y mitigaba un daño Sí, listo Ya no ibas a hacer más Un Waverine Ice no iba a pasar Los demás Los demás sí iban a pasar ¿Ya? Pero bueno Está baneado Para los torneos Oficiales ¿Ya? Y vamos con la última Tolemayus Se me hace súper extraño a mí Porque las razones Que lo banearon a CG Son otras Aquí se ha venido Por el combo de Infinity Y por el combo de Duranjal Que eran dos combos Demasiado, demasiado estúpidos Si a Duranjal le ponía al lado Un Dark Cloud Era demasiado, demasiado estúpido ¿Ya? Dos cartas muertas Dos cartas muertas En tu mano ¿Ya? También podía hacer playades Cualquier mazo podía optar A jugar rango 5 Gracias a Tolemayus Obviamente El combo más fácil De turno 1 del Pepe Era Tolemayus No, la Infinity Y la flecha Ese era tu combo 1 Tu combo fuerte ¿Ya? ¿Pero qué pasa? A VenoseG se baneó Por una carta llamada Asatoth Este monstruo Era demasiado bueno Combinado con Shockmaster Porque tú con Shockmaster Decías hechizo Con Asatoth De no dejar así Los efectos Y dejabas un turno muerto A lo que es el El mazo péndulo Pepe O cosas Más que nada Ya no se juega mucha trampa ¿Ya? Ahora ¿Qué pasa? Aquí lo están limitando Lo están baneando Solo por un Infinity Que tienes que tirar un farol Para ganar el duelo Es más Si te sacas Infinity Normalmente ganas el duelo Pero bueno ¿Qué te puedo decir? Está baneado Y si o no Se iba a venir Venir más tarde Se iba a venir Venir tarde o temprano Pero igual Salió recién en Infinity Y tres semanas Para que te le baneen Para un torneo Y dejar este monstruo A tres Era tonto Dejarla a uno Es bastante consistente Porque lo mismo Con Monkey Board Que era el Otro monstruo Que está El perfumado Al Monkey Board Que también está a uno Tienes que pensar Lo siguiente Ambas cartas Te hacían el péndulo Summon Monkey Board Buscabas Joker Joker Buscaba la guitarra O Lizard Y listo Tenías péndulo Joker Lo mismo Al revés Joker Buscabas mono Lizard o guitarra Tenías péndulo Era estúpido Era bastante estúpido Monkey Board Era el scout De tu mazo Que tenía tus monolitos Tus monolitos Uy tus scout ya Vamos a hacer las comidas Porque si no me pegan Tus monolitos Eran Lizard o de guitarra Nada que decir Era una carta Que o se baneaba Si iba a uno Y porque no querían Dejar el mazo Totalmente muerto Porque aún pueden jugar La parte performapal Esta Se fue a uno Igual Si se fue eso a uno Podríamos dejar estratos A uno Pero nunca va a volver a estratos Ya Mono a uno Lo mismo Ya lo acabé de decir Joker Es la misma cosa Pero en la escala péndulo The same Bullshit Ok Y la última carta A uno Es Looster Péndulo De Dragon Slayer Créanme no Esta carta Merecía ser tocada La mejor Carta de mierda Con cualquier Mazo péndulo La mejor Carta de mierda Ligo literalmente Con cualquier Mazo péndulo Te daba Mazunos Todo El rato Todo El rato Y todos sabemos que en el PP Si tu destruías un Sorcerer Con el otro Sorcerer Ya tenías ahí el combo Si tu destruías Plusfire Y tenías jugar Very nice Ya tenías un campo repleto De monstruos Que más te puedo decir La Draco Fizzoff Le dio mucha más vida Porque caía Ahora jugar al Draco Fizzoff A 13 Era obligatorio Porque tienes que buscar El Luster Pendulum Está 1 Ya Pero bueno Esas son las 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 cartas Las razones Y gracias a Matías Fica Que Tuvo igual las mismas impresiones Que yo al momento De sentarte Ver Y analizar Ya Igual le doy muchas gracias Por dejarme leer Su Su resumen De las cartas Para poder Tener igual Un poco más de opinión Para esto Ya Ahora va a pasar Con las impresiones Si tu no jugabas Pepe Y odiabas el Pepe Obviamente Vas a estar celebrando Ya Si tu juegas Pepe Te recomiendo ahora Que tu odias a Konami Tu lo odias Porque No puede ser Y sea más objetivo No puede ser Que el mazo lleve 3 semanas Y ya lo mates O sea Si tu Konami Quieres que juguemos Monarca No No Porque es un mazo de mierdas Jugabas monarca Perdónenme Pero es un mazo de mierda Ganó los ETS Que ganó Porque nadie sabía jugarles Ya No estaban preparados Ya Eh No O sea Cosmo ahora es lo mejor Cosmo es lo mejor ahora Si Cosmo es lo mejor No voy a Decir nada más Cosmo es lo mejor Pero Mal ahí Konami Porque Más allá de que Si es un Negocio Si Pero hay esfuerzo detrás Hay gente que gastó demasiado dinero Para el mazo de ese mazo Porque para empezar Era muy bueno No era 10-0 Pero era muy bueno Era un chiste Decir que Parto yo y gano Y cosas de ese estilo Eh ¿Qué hay de mí? Yo jugaba Pepe Pero ¿Qué hay de mí? A mí me robaron el mazo Me robaron mi Pepe Me robaron mi mazo Pepe Ya ¿Qué te puedo decir? Eh Yo fui a celebrar Porque Puta el karma El karma Es una perra Ya Pero Si yo ahora tenía el mazo Me hubiera sentido horrible Me hubiera sentido horrible Porque puta El esfuerzo para armarse ese mazo Fue tremendo Al menos para mí Hay gente que se esforzó igual que yo Hay gente que no le costaba Porque Es de plata Es de lucitas Ya es de lucas Tiene lucas para armarse el mazo Ya Pero Para empezar Vox Quedó súper descontinuada Que el source Va a bajar de precio Va a llegar a 30.000 pesos 20.000 pesos Chilenos 40 dólares 28 dólares Algunos lo están vendiendo En internet La única carta que vale ese pack Es Solemn Strike La única Y eso mismo Se lo estoy copiando a Héctor Pérez Como dijo La única carta que vale Es Solemn Strike Y no es que sea La mejor O la carta así Es la que sale Lucas Es la que tú vendes Y te vas a ganar una retribución La flecha no sale nada No sale casi nada Infinity no sale nada ahora No sale nada Sorcerer baja de precio Todas las demás siglas Valenongo Bueno Es una mala edición ahora Vox Es malísima Es malísima Pero bueno A los jugadores Después de que Ya mataron un mazo Les digo que igual Pueden jugarlo Pueden jugar el mazo Con la parte de perfumada Para el Draco Slayer Jugar Rabbit Triple Master Pendulum Triple Vector Y así Ya Solo mataron el perfumage Y dejaron los monstruos Barza Buscador a uno Lo cual está bien Está bien que lo hayan hecho Porque Eran Barza Eran muy estúpidos Ahora ¿Qué les puedo decir? Es una lista provisoria Y esto es lo que quiero que escuchen bien Es una lista provisoria Es una lista que está sujeta Muy sujeta a cambios Porque no es oficial 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 Si la le dijo Konami Bla 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 Pero no es oficial 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 En el mismo comunicado Se decía Que Esto es una lista provisoria La verdadera lista La vamos a tirar en uno o dos meses Puede ser que esto sea Una De lo que se Un Lo que se avecina Si Puede ser eso De lo que se avecina Pero no Tal vez No sea así Realmente ¿Ya? Pero puta Si esto es como que Déjalo Konami Konami quiere que jugamos Monarca ¿Todos quieren que jugamos Monarca? ¿Ya? ¿O que jugamos Cosmo? Porque igual Piénselo Para un negocio Vámonos Ahora Vamos a la parte A la visión de Konami Somos un negocio Que está vendiendo Un mazo carísimo Que es todo secret Más que nada Brillante Las cosas buenas Valen Pero viene un mazo Que es más barato Que la cresta Que el Pepe Más barato que Cosmo Los Destroyers Están más caros Que el Perfoma Para el Wizard Más barato Un mazo Más barato que Cosmo Más barato que Cosmo Y que le gane Fácil No tiene sentido ¿Ya? Por eso Konami Hiciste mal Sinceramente Hiciste mal Y ahora te voy a poner El clip de Héctor Pere Donde sea lo siguiente No tengo nada más que decir Nos metieron el pico A todos Weón Espero No sé Nada Realmente No sé qué hacer Yo creo que voy a jugar Con Tierra Y muchos De mis amigos también Así que un saludo a todos Y nos vemos Konami Hiciste horrible Porque no puedes dejar un mazo Tres semanas viva Eso te puedo decir Yo pensé que había tirado la lista Después el regional O cosas así ¿Cachai? Que se pudiera jugar bien el mazo Por bastante tiempo Pero no así Eso te puedo decir Puta la lista igual Cartas que se veían venir Pero bueno Nada más que decir Eso Nada más que decir El mazo igual se puede jugar Solo tienes que pensar Ahora tienes que usar esta La parte divertida del juego Cuando tienes que usar Esta cabecita para jugar Pero bueno Les mando saludos A Daniel Carreño Que me maldició Me puteó por Facebook Porque Me dijo Darkros te maldigo Amatifica por Prestarme su opinión Para poder tener también Un poco la mía A Héctor Pérez Le mando saludos Porque igual usé Parte de su video Su video que está en su muro Muchos lo compartieron Y Puta A todos A todos Que me están apoyando Con lo de la perdida del mazo Más que nada El mazo ahora no me duele Me duele las tablets Que son Son Bailer Maxi Solo un Warning Super Solo un Strike Igual perdí cosas bien caras Y cartas que no eran mías Y eso también me duele Que no son cartas mías Perdí un Castle Perdí Gnister Perdí Reflecha Infinity Cuando salían Cuando salían Pues a mi Es el mazo más cercano Pero bueno A todos los que están Viando ya sea Desde Chile a México Mucha gente Me apoyó Con palabras Y aquí en la tienda Me están apoyando mucho Se agradece Se agradece todo Yo no pedí nada La pulenta Yo no lo pedí Me están viviendo Porque ellos quieren Ya Pero bueno Hasta aquí el video Ojalá les haya gustado Ojalá hayan pensado Un poco Y usado Escuchado un poco Lo que dije Sobre Que la lista No es legal Legal Es solo para Torneos grandes Y que está bien Sujeta a cambios La verdadera lista La tirarán En uno o dos meses Como dijo el comunicado Ay porque El Pendulum Sorcerer Tiene El Perforo Pendulum Sorcerer Tiene rata Ahora no solo tiene Destruir monstruos Puede destruir cartas O sea Tú puedes destruir Destruir skill Y vas a buscar una ¿Ya? Eso Nos vemos Adiós Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.